Música Dices que no y te vienes, en busca mía, en busca mía. Dices que no y te vienes, en busca mía, y te vuelves a tu casa, al ser de día. Al ser de día, y me quiere encontrar, y me busca como loca, sin saber por dónde andar, y con mi nombre en la boca, así te quiero yo, como el clavela a la rosa, como la mar o la arena, como el trigo a la amapola, como el lirio a la azucena. Música 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 Dices que duermes sola, y no es verdad, y no es verdad, dices que duermes sola, y no es verdad, pensando que estás conmigo, y no es verdad, y no es verdad, y no es verdad, y no es verdad. Música Así te quiero yo, como el clavela a la rosa, como la mar o la arena, como el trigo a la amapola, como el lirio a la azucena. Música Presumes del olvido, de mi querer, de mi querer, Presumes del olvido, de mi querer, si me mira a los ojos, Música Te creeré, te creeré, si me dices de acá, que ya no quieres ni verme, y que olvías de decirme, que naciste pa' quererme. Música Así te quiero yo, como el clavela a la rosa, como la mar o la arena, Como el trigo a la amapola, como el lirio a la azucena. Música Música Música